Acabo de terminar un recorrido a través de todas las facilidades que tienen que ver con el District Life, unas facilidades que verdaderamente impresionan al visitante. Estamos en el área de Miramar, en el área del Centro de Convenciones, y estas nuevas facilidades que estarán ya para el próximo año tendrán teatros, cines, restaurantes, discotecas. Esto se va a convertir en el Centro de San Juan sin duda alguna, fomentando la inversión local e internacional, fomentando la creación de empleos. Los miles de empleos van a ser desarrollados aquí con esta inversión tan significativa de la empresa privada y del gobierno de Puerto Rico. Así que muy impresionado por lo que he visto en la mañana de hoy. El gobernador de Puerto Rico le dio las gracias a las personas que han creído en Puerto Rico, en su reconstrucción y han invertido en infraestructura a favor del pueblo. Así que ya para el próximo año vamos a estar viendo unas facilidades que no solo le van a servir de entretenimiento al puertorriqueño a nivel local, sino a los miles y miles de turistas que visitan nuestra isla. Un proyecto de excelencia que va a estar al servicio de todos los puertorriqueños y de los turistas a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.